Decían en Italia que nada es eterno salvo la Carra Y tres años después de su muerte se confirma Firma hoy su biografía el periodista a quien Rafaela Carra concedió su última entrevista en España Un abrazo grande, un beso y hasta la vista Hasta la vista Rafaela Si, la conseguía va a ser mucha insistencia porque a ella le llamaba la mujer del no en Italia Porque ella de principios, de primera siempre decía no a todo Poco después falleció la mujer que revolucionó Italia y luego España Cuando el productor José Luis Gil la escuchó y se la trajo a nuestro país Votante fiel del Partido Comunista era adorada por todo aquel que compartió plato con ella Sabía el nombre del primer iluminador hasta el último de las maquilladoras Estaba muy pendiente de todo el mundo y era muy empática Exigente con su trabajo y con el de los demás También se aseguraba de que todo su equipo cobrara un sueldo digno Como cuenta el director Juan Luis Iborra, entonces guionista de su programa Y dijo, ¿cómo que no cobráis tanto? Al día siguiente habló con los directivos de Televisión Española Y tanto a él como al otro redactor que iba con él Le subieron el sueldo el doble Para hacer bien el amor hay que venir al sol La Carra fue libre y quiso que todos lo fuéramos Fue la primera en cantar a la masturbación femenina Fue la primera hace 50 años en cantar a una historia de amor gay en Lucas Y no podemos echarla de menos porque en realidad nunca se ha ido Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú ¡Gracias!